El Capitán Andrés Morales y mi mamá de Sandra y sus muchachitos Te amo porque tú te lo mereces y te lo has ganado conmigo Te quiero porque me nace quererte sin que me lo hayas pedido Ayer clasifique todas las flores que están cerca de tu ventana Todas son bellas llenas de colores pero ninguna te iguala Tú llegaste y llenaste de amor toda mi vida Me descubriste que en mi corazón había una pena Yo sentí que mi vida cambió desde ese día Y no puedo dejarte de amar porque eres buena ¿Qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué haré yo cuando falte tú? ¿Qué haré yo cuando falte tú? ¿Qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué haré yo cuando falte tú? Porque Dios te puso en mi camino Para que siempre viviera conmigo Y yo también en tu vida estuviera Aventuras muchas he tenido Pero han sido distintas contigo Con tu amor me pusiste en cadena ¿Qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué haré yo cuando falte tú, mi amor? Mis compadres Alirio, Pablo, Jotero, Jotero, Jotero Eso sí que es bonito, coronel Anoche conté todas las estrellas Y escogí la más bonita Deseaba colocártela en tu cuarto Para iluminar tu alma Pero me fue imposible complacerte Y corté una rosa muy linda Para que te adornaras el cabello El día siguiente, la mañana Y al final tú me hiciste entender Cuanto se quiere A esa persona que te hace feliz Por un momento Yo no puedo exigirte algo más De lo que tienes En cambio yo sí te puedo gritar De lo que tengo ¿Y qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué haré yo cuando falte tú? ¿Qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué haré yo cuando falte tú? Porque Dios te puso en mi camino Que siempre vivieras conmigo Que siempre vivieras conmigo Y yo también estuviera en tu vida Aventuras muchas he tenido Pero todas distintas contigo Con tu amor me pusiste cadena ¿Y qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué haré yo cuando falte tú? Oye mami Es que esto sí es belleza ¿Qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué haré yo cuando falte tú, mi amor? ¿Y qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué haré yo cuando falte tú, mi amor? ¿Qué haré yo cuando falte tú, mi amor?